Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tu te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no mas por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando mas te amaba Por tu culpa no mas por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato mal vivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no se porque tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni porque fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tu no vales la pena Y de amores nunca se ha entendido Quiera Dios que en la vida tu pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no mas por tu culpa Por tu culpa no mas por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando mas te amaba Por tu culpa no mas por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato mal vivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Y hago tu recuerdo Y hago tu recuerdo Gracias.